¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Westlands Revival El juego de supervivencia que estoy jugando Y quería hacer este especial, por decirlo de esa manera, porque viene el ataque de los bandoleros Me dice que si no quiero que me ataquen, pago 300 dólares, pero no los tengo Tengo 133, pero de todas maneras no los pagaría Vamos a ver que tal es este primer ataque, seguramente moriré No he visto ni el de macho espartano, que lo sigo Ni el del superdotado gamer, el venezolano, que también es venezolano como yo No lo he visto, he visto uno del superdotado gamer cuando es un nivel muy elevado, más de 100 Entonces no sé que tal está ese ataque En mi caso, pues soy un nivel bajito, soy un nivel 30, 31 o 34, no recuerdo que nivel soy Y el hecho es que no tengo defensas, creo que me van a entrar Ha pasado lo que ha tenido que pasar Me he confiado y me han matado, me han quitado la bolsa negra, ahora me hice esta Que te la haces aquí, la verdecita, te la haces aquí, me ha costado, es cara No me imagino cuánto le voy a costar la negra de hacerla Bueno, pues vamos a prepararnos para esta batalla Me voy a llevar esta escopeta y esta pistola Me van a dar duro, duro, muy duro Creo que quedan como 18 minutos Voy a ponerme así, porque no sé lo que me voy a enfrentar No sé si me dan, por cierto, un premio gratis Que siempre te dan, cada hora te dan un premio gratis Pero no todas las horas puedo entrar Bien, para este de aquí, pues te tienes que meter a ver una publicidad Y te dan algo gratis Normalmente son monedas y una, o porquerías Me han dado porquerías hasta ahora Pues antes me salió en la mochila, ya no me sale Es duro tener una mochila pequeñita, pero bueno Vamos a ver qué me falta para la caballeriza Me falta esto, bueno, bastante, 60 Una herradura, un estribo, perdón Nueve clavos de bronce Herraduras que te la dan en el evento diario Una cosa diaria, premio diario Y la brida Creo que tengo que ir por los vídeos que he estado viendo A zonas grandes, zonas rojas Zonas de tres estrellas O bueno, vamos a envarle rojas Estoy armado con todo esto Vamos a ver qué más me gustaría Ah, tuve que hacer esto Que es el palomar Para poder negociar con el negociante Ahora me pide hacer esto Y esto te pide 20 trozos de metal 5 correas o 5 cinturones 10 de semillas de maíz Y la madera Por cierto, cinturones creo que tengo Vamos a ver Creo que tengo un par de hechos No sé, sí, un par Están hechos Vamos a irlos poniendo El ataque está por venir El ataque está por venir No sé si eso me sube experiencia No tengo idea Nunca lo he enfrentado Pero este es el primer ataque El primer ataque al cual te vas a enfrentar Tú igual que yo Vamos a ver si me puedo Primero antes que nada A ver si puedo hacer algo nuevo Nuevo No, ninguno de estos dos Almacenes La caja fuerte Mola Esta Este bicho Este bicho es para llegar más lejos Supuestamente Y 20 espacios Y de muebles Pues estos Que no sé Que te hacen Que beneficios te aportan O los desconozco No puedo hacer nada de eso Para levantar uno de estos Nunca he visto Cuánto necesito Para Subirlos de nivel Un mueble de estos Subirlo Pues clavos Mira Pues eso va a tocar hacerlo Dentro de No mucho Porque me falta A poco Vale Cuánto me falta No sé cuánto tiempo me falta Pero seguramente van a destrozar Las paredes Van a entrar Y quizás hasta me maten Yo no sé si dejar estas armas Porque si me mata Pierdo las armas Pierdo la mochila Pierdo todo Voy a dejar la mochila Voy a hacer eso Voy a dejar la mochila Voy a llamarme esta pistola Espera Porque esta Tiene pinta Que me van a destrozar Entonces Vamos a quitar esto Vamos a poner la pistola El cuchillo Para defenderme Vamos a dejar la pistola Vamos a dejar el rifle Y vamos a enfrentarnos así Voy a dejar la mochila A ver Vamos a poner esto aquí Oh ya Ha sonado Ha sonado Ha sonado Tengo que quitarme la mochila Rápido Rápido la mochila Ha sonado Mochila quítatela Es que me ha costado cara Hacerla Vale ¿Dónde está? Que ha sonado Por cierto Me están dando experiencia Por tres horas Creo que es el doble ¿Dónde están los cepichos? ¿O será que eso suena Porque faltan cinco minutos? Yo no lo sé Es que nunca me ha pasado Nunca lo he hecho Por cierto Hay que subir las paredes Y todo eso de nivel Pero hasta ahora He subido el suelo Y mira Solo tengo esto Que es para poner Estas cosas aquí Creo que escuché algo Pues es duro Es duro levantar esto Vamos a ver ¿Qué pide? Pues levantar unas paredes Creo que todavía no vienen Tablones Mira Clavitos Los clavitos son siempre necesarios Siempre pide clavos para todo A ver Me hace falta de esto Para hacer clavos Mucho, mucho Me toca farmear mucho Y esa parte no la voy a subir Así que me veréis Si soy nivel 35 Me veréis más adelante Porque es fastidioso Ir farmeando Ir a la zona de madera Ir a la zona de bronce Ir a la zona quizás De tres estrellas también De vez en cuando O la zona roja ¿Dónde están? Voy a dejar algo de comida Para no perderla Es que no sé Si te atacan Y rompen algo de esto Te revientan también Esa parte Esa comida De eso lo desconozco Voy a darme uno de esto Y dejo esto Y dejo este Y me llevo este Voy a cómerme un maíz Que tengo la vida Un poquito baja Vale De comida y eso Estamos bajitos Vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es que no No hay manera De salir a la Al mapa ¿No? Vale Yo no estoy haciendo Nada 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 A ver Esto es para reparar Me hice esta mesa Para reparar Y te pide estas cosas Para reparar Primero el pantalón Ah, si quieres reparar el pantalón Uy Ah Jesús Había dejado de sonar el río O el agua O el aire Yo que sé que suena Yo creo que es un río El cuchillito Me lo puedo hacer Ah, por cierto Me había hecho dos lanzas de cobre Perdí una de ellas Mira Me he hecho dos maderitas Cuero Vamos a ir haciendo Las maderitas Si es que tengo No tengo maderita Las correas Bueno, podemos hacer una correa Pues tendré que salir a farmear Como dije Cuero y esas cosas Y eso es muy fastidioso ¿Dónde están los bichos? Es que no dice aquí Uy ¿Cuánto tiempo falta? Tengo mucho miedo Nunca me ha pasado Nunca me ha pasado Bueno, vamos a esperar A ver qué pasa cuando llegue Mientras tanto Me voy a comer un helado Bueno Ya estarán por llegar Ha habido un sonido Antes faltaban cinco minutos Para ver cuánto faltaba He tenido que salir Porque aquí no sale Cuánto falta Sí, ahora mismo Prefiría estar en el salón Uy Vamos a saludar O decirle me rindo Eh Eh Me rindo Bueno Quería también comunicar Ay Esto no lo puedo hacer Quería también comunicar Que esta Es la Uh Este es lo único Que tengo mesa A nivel dos El de la piedra O sea que esto lo podría hacer Pero me falta esta piedra Y para esta piedra Me falta una más Señores Están por llegar Están por llegar Y Bueno Quería mostrar eso Ah También había hecho Esto Este es el guardarropa Ahí tengo toda la ropa Y esto Es donde se fabrica la ropa No quiero gastar Eh Esto sí lo puedo hacer Esto también lo puedo hacer Pero no quiero gastar Correas Ahora Pero estarán por llegar Tengo mucho miedo Sabéis Este es el primero Así que es el mismo Por el cual tú te vas a enfrentar La primera vez Esta No tengo sino una sola pared Es débil Así que es posible que me den Esto de aquí no lo he cerrado Es que no tengo más madera Pude haber cerrado aquí Para cubrirme o algo Pero seguramente me matarán No Si no me matan Pues mira Bien Bueno Trata de esconderme un poco Esta es la cocina Donde cocina Estoy cocinando esto Que esto Pues está bien Lástima que no hay información Ah sí Mira Curación en tiempo Con el tiempo 100 Comida 100 Y bebida 100 Eh 30 Perdón Este es 75 Y este es 50 Esto es fácil de hacer Y luego aquí tenemos El de reparación Que mostré antes Estas botas se ven bien Estas botas No tanto Pero estas son las que yo hice Creo Bueno Como dije Tengo que Dedicarme a farmear luego Y no No estaré haciendo vídeos Mientras farmeo A menos que después me apetezca Pero es que es difícil Y me sentía inmortal Con lo que estaba haciendo Pero me mataron Uy Sale este redondito Uy ya Son 4 forajidos Por lo que veo Que aquí sale un 4 Uy míralo Están rompiendo la casa Están rompiendo la casa Desgraciado ¿Dónde está el otro? ¡Ey! Ha roto esta pared ¡Ah! ¡Bien! Uno menos No, no, no ¿Qué haces? Salte de aquí ¿Dónde está el otro? Muéstrame otro 3 de 14 Un mapa Un mapa 3 Un 5 Que será 5 Que me han destruido 5 cosas ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Míralo Están robando cosas Desgraciado De base Lo maté No sé el mensaje que dio No sé qué tanto me robaron Voy a tirar esto A ver A ver, a ver, a ver Aquí me rompieron esta pared Le habrán robado cosas, ¿no? ¿Se lo han robado o qué? ¡Uy! Mírame esto La destrucción ha sido fea Pero ¿por qué me rompen las cosas? Bueno, ya han pasado Estoy viendo que hasta el carrito lo rompieron Mira aquí en el minimapa Nada que no se pueda reparar Por lo que veo Pero, oye Me han robado cosas Bueno, y no hay Normalmente no hay nada Solo que estéis fabricando A ver, come No tengo comida Ya vas a comer A ver esto No lo puedes reparar Ah, bueno, ya está roto Eso Vale El letreo sí lo dejan Desgraciado Bueno, gente Eso ha sido El primer ataque Por lo menos Si matas a alguno Te dejan algo Voy a comer Y sigo viendo los Los daños Por lo menos Creo que fue solo uno Que quiso entrar Voy a comerme uno de esto Mientras me hago la Me busco la mochila otra vez A ver Aquí para Vale Queda aquí el cadáver El desgraciado Ahí se dan dos boquetes Dos boquetes Entonces Vamos a reparar Lo bueno es que no te consume Tus cosas Mira, con la pistola vale Con la pistola Esta Te bastaría el primer ataque Tres boquetes Porque este es otro El segundo boquete Y Y Miramos que no me rompieron Lo de los caballos Ah Y el de al lado también Creo La pared del lado también Puede ser Bueno Por lo menos A mi no me mataron Yo pensé que me iban a matar Ah, si Mira Yo pensé que me iban a matar Pero rompen rápido ¿Con qué vienen ellos? Con Dinamita Vale Pues estos son los de perfecto Que han hecho Así que lo hemos podido solventar Y bueno gente Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado Que te haya divertido Lo importante Hace dos metales Y me voy a dedicar Como dije A farmear Tengo que farmear Mucho, mucho, mucho Porque Ah ¿Qué es esto? Ver Has encontrado la ubicación Del botín de los bandoleros Pero es probable que no esté vigilado Bueno Me dedicaré a ir allí también Cuando pueda No lo haré en el vídeo Pero ya sabéis que No creo que lo haga en el vídeo Porque me tengo que dedicar a farmear Tengo que farmear mucho, mucho, mucho No hace falta metales Y madera Mucho, mucho, mucho Así que gente Nos vemos en el próximo vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Gracias por estar ahí Gracias como siempre Dale like Coméntalo Compártelo Y Nos vemos en el próximo vídeo Cuídate Por lo tarde Chao Besitos Chao Ha 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 ha